Buenas tardes. La Constitución del Estado da autoridades al gobierno. Una de esas es nominar a un juez a la Corte Suprema. La Corte Suprema de California es el guardián no solo de leyes y de la Constitución, sino también de la dedicación de principio igual bajo la ley de justicio equitativo. Hoy uno mi nombre a ese largo legado. El juez Jenkins es protector del sueño californiano. El hijo de un afanador y una enferma, el juez Jenkins, pasó toda una vida sobreponiéndose a barreras como pionero en el campo. También fue excelente jugador en el campo de deportes, en el fútbol, hasta que decidió que podría tener una mejor carrera en el campo de la ley. Como abogado y juez, tiene una reputación intachable, como una persona fuerte, justa, un hombre de fuerza interior, gracia, compasión, que sabe que a pesar de lo que diga la declaración, la vida, libertad y la persecución de la felicidad no son simplemente inalienables. Tienen que ser protegidos incansablemente. En una carrera distinguida de más de cuatro décadas, el juez Jenkins ha trabajado en todos los niveles de nuestro sistema legal, como abogado de derechos civiles, fiscal del condado, en los tribunales municipales superior y nombrado por el presidente Clinton. Pudimos atraerlo de su jubilación a inicio de mi administración para ser secretario de designaciones judiciales, donde nos ha ayudado a elevar a las mentes legales más geniales en California. Y ahora su carrera culmina en un escaño en la Corte Suprema de California. El espíritu de Albert Wendell Holmes que dijo, la vida de la ley no ha sido lógica, ha sido experiencia. Las necesidades que se sienten en el tiempo. El juez Marvin Jenkins tiene la experiencia adecuada, el momento adecuado en la historia de nuestro Estado. Y también estará haciendo historia, como el tercer hombre afroamericano sirviendo en la Corte Suprema. Y el primer juez de la Corte Suprema, Gay. Y como alguien que entiende bien el papel de los tribunales para determinar la igualdad de matrimonios, es un derecho fundamental. Les puedo decir que es sumamente importante tener a alguien en la banca que es un ejemplo viviente de que el amor es vida. No solo es el poder de la ley, proteger a los derechos humanos. Marvin Jenkins los ha levantado. Así que juez Marvin Jenkins es una persona de altísimos principios y hoy estoy honrado de nombrarlo a la Corte Suprema de California. Juez Jenkins. En un día como hoy, La única emoción que se me ocurre para expresar es de gratitud, señor gobernador, de parte mía y de mi familia, por el honor que nos da a mí y a mi familia el día de hoy. En el tiempo breve que tengo, hay demasiadas personas para agradecer por el camino que me ha conllevado a este lugar en este momento. Así que tendrán que bastar algunos agradecimientos breves. Comenzando con usted, gracias, gobernador Newsom. Hace menos de dos años, cuando acepté su oferta para fungir como subsecretario de designamientos judiciales, no sabría que estaría aquí parado hoy como nominado para la Corte Suprema de California. Y usted no podía haber sabido cuando prestó juramento de su puesto hace dos años de los retos que enfrentaría, los retos que ha enfrentado ya con incendios silvestres por un lado y una pandemia por el otro. Y yo he tenido el gusto de observarlo por los últimos dos años, ver cómo lidia con estos retos, franco, directo, dirigiendo desde el frente. Y lo he estado observando siempre tratando de formular normas e iniciativas que reflejan sus valores más profundos, que son igualdad e inclusión de todos, protegiendo a los que son menos en California, junto con californianos en general. Y me he sentido inspirado por su trabajo. Y quiero que sepa usted que tomaré las lecciones aprendidas trabajando con usted y las llevaré a mi nueva responsabilidad en la Corte Suprema de California. Muchísimas gracias, señor gobernador. También quiero reconocer a miembros de la Corte Suprema que voy a reemplazar en esta nueva responsabilidad. El juez Main Chang, que ha sido amigo y que también me ha conllevado con apoyo a este lugar donde estoy parado hoy. 25 años de servicio tremendo para los ciudadanos de California y quiero reconocer sus servicios. También debo reconocer y le oí decir, señor gobernador, que soy el tercer hombre afroamericano que funge en esta Corte Suprema. Mi carrera abarca los primeros dos. Recuerdo cuando Ewellie Mallyu fue nombrado en 1977 a la Corte Suprema de California, seguido por Alan Broussard. Entiendo que han transcurrido 29 años desde que un hombre afroamericano ha fungido en la Corte Suprema. Y no estaría yo aquí hoy sin el apoyo y tutelaje de esos dos caballeros y otros. Juez Judy Ford, Judge Salton Henderson, todos los cuales fueron pioneros para yo poder estar aquí hoy y aceptar su nominación, señor gobernador. Más cerca a casa, mis padres ya no están con nosotros, pero yo sé que ellos están percatados de lo que está transcurriendo en este momento. No puedo imaginarme que mis padres se hubieran imaginado jamás que yo estaría parado en este lugar hoy. O que podrían ver que yo sería nominado a la Corte Suprema de California. Lo que sí sé es que ellos sabían qué necesitaría yo para poder estar en la posición, para calificar para este tipo de oportunidad. Ellos dieron a todos sus hijos una buenísima educación. Nos enseñaron que debemos respetar a los demás y nos mostraron el valor de dar servicio al público. Mi padre fue afanador en la Torre Quaid por más de 25 años. Esos son los valores que recibieron mis hermanos y hermanas. Son los mismos valores que yo vi inculcados en Sidney Shank, compañera, que me hizo enamorarme de él. Y mientras que mis padres no están aquí hoy, él está aquí. Y le doy gracias por el apoyo que me ha dado. En cierre, pienso que quiero decir algo sobre el ser un primero. Ha habido muchos primeros y habrá en el futuro muchos primeros. Hay una responsabilidad que conlleva el ser primero. Y creo que sirve decir que haré el mejor trabajo posible, al nivel más alto posible. Y quiero decir a alguna persona joven que puede estar escuchando el día de hoy, quien tal vez está forcejeando con su identidad sexual. Cualquier persona que me conoce sabe que mi identidad ha sido de hombre homosexual. El reto más grande de mi vida, tal vez. Y no ha sido fácil. Pero quiero decir el día de hoy a esos jóvenes que posiblemente están escuchando lo que está transcurriendo hoy, que yo no estoy aquí a pesar del forcejeo. Estoy aquí por el forcejeo, por la lucha. Está muy arraigado en mi carácter. Me ha dado sensibilidades acerca del mundo y acerca de personas que no están tan dispuestos a aceptar que la gente puede amar de una forma distinta a como ellos aman. Pero sin embargo, amar francamente, genuinamente y con mucho afecto. Quiero que estos jóvenes sepan que el vivir una vida auténtica es el mejor regalo que se pueden dar a sí mismos. Y si hacen eso, ustedes también encontrarán su camino y estarán en una posición en que la gente los vea realmente por quienes son. Su ser auténtico y la oportunidad extraordinaria que se me ofrece hoy. Le doy gracias, señor gobernador, por verme a mí. Y prometo yo hacer lo mejor posible para dispensar las responsabilidades enormes que vienen con este gran puesto. Gracias, gobernador Newsom. Ahora saben por qué he nominado al juez Jenkins. Qué honor. Un hombre de carácter y fuerza personal. Una experiencia personal en su vida que traerá la Corte Suprema. Estamos sumamente orgullosos de este momento y del juez Jenkins. Así que quería dispensar con eso, encabezando la presentación de hoy por la magnitud e importancia que le damos a estas elecciones a la Corte Suprema de California. Anticipamos con ánimo el proceso apresurado de selección. Esperamos ver al juez Jenkins en la banca tan pronto como el mes próximo. Y con eso vamos a ponerlos ahora al tanto sobre COVID-19 y nuestras respuestas de emergencia. Comenzaremos con una transparencia. Las primeras 20 incendios que datan a 1932. Esta transparencia es muy reveladora y alarmante. Como pueden ver en esta transparencia, pueden ver un segmento rojo grande de la torta. Es el incendio más grande. El incendio de August en California. Representa más que todos los incendios que ocurrieron entre 1932 y 1999. Pueden ver el azul comenzando del año 2000, en una década, el número de incendios. Y por supuesto, este año con el número sin precedente de incendios silvestres en el estado de California. Si eso no es prueba o testamento del cambio climático, yo no sé qué puede serlo. A la administración de bosques ha sido una cuestión importante. La administración de vegetación es importante en este estado y en este país. Pero considere simplemente lo que ha pasado desde 1999 aquí en el estado de California. Y pónganlo en perspectiva en relación a los retos que enfrentamos aquí en California. Cuatro millones de acres ahora han sido calcinados hasta la fecha. 23 incendios grandes, complejos de incendios, siguen ardiendo en California. 31 personas han perdido la vida. Casi 9000 estructuras han sido destruidas en el estado de California. Son 8,687 estructuras destruidas y seguimos contando. Al entrar de nuevo a áreas para repoblarlas, esa cifra sin duda aumentará. En relación a los incendios de maleza seca en California, también tenemos un número de retos con el número de personas que llegan de todo el país. Sistema de ayuda mutua que sigue siendo eficaz, incluyendo esta presentación. Así que en un momento regresaré a eso. Quiero estar seguro de que estamos proporcionándoles toda la información de una forma precisa. Permítanme un momento, por favor. Gracias. 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 ¡Gracias! Gracias. Gracias. Bien, pues como la propagación del virus y de los incendios, también nuestra resolución para hacer funcionar esta tecnología. Como decía, hemos tenido más de 16,600 bomberos trabajando en estos incendios. Ayuda mutua de por lo menos seis estados en el país, incluyendo la Guardia Nacional. Hombres y mujeres a lo ancho de Estados Unidos que ayudan a apoyar nuestros esfuerzos. Respecto a algunos de los complejos de incendios mayores en California, que es la principal prioridad del incendio cerca de Napa y Sonoma. La semana pasada les presenté a ustedes que estábamos a 0% de contención en ese incendio, 11 mil acres calcinados. Verán que hasta ahora estamos a 65 mil acres calcinados con 30% de contención hasta la fecha, que es alentador. Y también lo que es alentador es que el clima es más favorable, clima más de acuerdo con la temporada del año, no estas temperaturas candentes que hemos tenido. Y también hemos podido resistir condiciones de fuertes vientos en las últimas semanas, que es una de las razones por las cuales hemos visto una propagación de las llamas. Pero este incendio Zog es una de las primeras prioridades para mitigar la propagación. El incendio Zog también es un nuevo complejo de incendios que anunciamos la semana pasada, 7 mil acres calcinados. Hoy día se ha logrado un progreso increíble, 76% de contención, con algunos 56 mil acres quemados. Pero sí vemos una auténtica contención. En el complejo de August hubo contención de 45% el 28 de septiembre, con 878 mil acres calcinados. Hoy día estamos a más de un millón de acres calcinados, sin precedente en la historia de California. Simplemente el incendio más activo en la historia del Estado. Y si recuerdan esa gráfica de torta, más incendios que en los primeros 30 años del siglo. Y hablando de otro complejo, el incomplejo de North, cerca de Plumas y Lassen, contención de 78% la semana pasada. Esta semana contención de 83% con 318 mil acres calcinados. El incendio Creek, un incendio grande, federal, está trabajando con Cal Fire, el servicio de bosques en torno a Fresno y Madera. Tiene contención de 39% la semana pasada, 36 mil acres calcinados en ese entonces. Este incendio ha impactado una parte del Estado que fue impactada desproporcionadamente por la sequía. Está impactada desproporcionadamente con 100 millones de árboles, específicamente en esta área. Árboles caídos ahora por esta sequía histórica entre el 2000 y el 2017. Está a contención de 48%. Actualmente, algo de progreso. Y ven que está bajo control el número de acres calcinados. Hablando de otros incendios, otro que está generando mucha angustia y preocupación en el condado de Los Ángeles, el incendio de Bobcat, en el cual se hizo un progreso considerable de 62% en la semana pasada. Ahora, mayor contención a 88%, para ser exactos. Y pueden ver el número de acres calcinados. En total, se mantiene bastante estable. Así que reitero, condiciones de viento favorables, condiciones climáticas favorables, generalmente tomando forma a lo ancho del Estado. También otras condiciones que hemos estado destacando en los últimos meses que no incluimos en esas transparencias, porque se ha logrado un progreso considerable. Y esto es alentador. Así que, lo que ha sido histórico, si recuerdan, desde el 15 de agosto y 72 horas extraordinarias, más de 11.000 caídas de rayo en ese periodo sin precedente, resultó en una presión increíble para nuestro Estado. Finalmente, estamos controlándolo, logrando avances en estos 23 incendios tercos que batallamos para controlar. Un agradecimiento increíble para todos los bomberos, damas y hombres que han trabajado durísimo. Hablando de trabajo, todavía nos falta mucho trabajo por hacer en cuanto a COVID-19, en cuanto a los índices de transmisión de esta enfermedad. Como pueden ver, hemos logrado cierto progreso en el Estado de California con los índices estabilizados. En un momento hablaremos de estos, pero se comienza a ver un aumento de casos de COVID-19 por todo el país. De hecho, desde esta mañana, 21 estados han visto un aumento en los índices de transmisión de COVID-19. Por cierto, no solo a lo ancho del país, esto se ve también más y más por todo el mundo. Si ve los encabezados de los periódicos de Francia, en París, fíjense lo que pasa en el Reino Unido, en Israel, lo que sucede en Alemania. Preocupación mundial de que esta es una segunda oleada que muchos habían predicho en base a nuestro pronóstico más allegado que ocurrió en el 2018. Y esto creo que fue un ejemplo instructivo de lo que podría suceder si bajamos la guardia aquí, no solo en Estados Unidos, sino por todo el resto del mundo. El prospecto de una segunda ola con un mayor impacto posiblemente, como lo fue con la influencia española en 1918. Así que por eso tenemos que ser muy vigilantes, tenemos que ser muy sobrios sobre lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Les recordaré en esta transparencia que tardan 20 a 30 días para ver aumentos de hospitalizaciones y unidades de cuidados intensivos. Vemos una tendencia hacia abajo en el estado, pero si vemos una tendencia de aumentar, se verá sin duda un aumento en el índice de hospitalizaciones e ingresos a unidades de cuidados intensivos. Esta transparencia muestra el movimiento en las últimas dos semanas en todos los Estados Unidos. El verde muestra que California está bastante bien en los últimos 14 días comparado a otros estados en relación al índice de transmisión de COVID-19. Puede ver usted en esas áreas naranjas, son los estados donde se ve un aumento en los índices de transmisión y contaminación de COVID-19. Así que reitero, debemos ser vigilantes, debemos mantener la guardia en alto, debemos seguir tomando muy en serio esta pandemia. Estas son las cifras del ayer, 3055, muy cerca de los 3074, que es el promedio de siete días. El promedio de siete días en el estado está un poco mejor que lo que representa la transparencia. El índice de positividad está desde un periodo de 14 días en esa transparencia a 2.8%. El índice de casos en el periodo de siete días ha mejorado un poco a 2.6%. El promedio de pruebas diarias comienza a aumentar. El fin de semana tuvimos 160,000, 140,000, 130,000 en los últimos tres días. Así que comenzamos a ver un aumento en el número de pruebas diarias que se están llevando a cabo. Impactado, por supuesto, por los incendios también en las últimas seis semanas. Así que hay más pruebas. Índice de positividad que se mantiene algo estable a 2.6% en los últimos siete días. Aquí en la transparencia, 2.8% en los últimos 14 días. Índice de hospitalizaciones, como pueden ver, va en baja en los últimos 14 días. Esta disminución está comenzando a llegar a un aplanamiento. Está comenzando a reducir el índice de disminución. No solo la hospitalización, el índice de disminuciones en ingresos de unidades de cuidados intensivos en el estado también está en disminución en las últimas dos semanas. Recordarán ustedes en transparencias previas en las últimas semanas que se veía una disminución en los 14 días más cerca de 20%. Así que reitero, comenzamos a ver un aplanamiento en el índice, una reducción en el índice del número total de casos. Y estamos viendo aumento en por lo menos 21 estados a lo ancho del país. Un recordatorio sombrío de la labor que tenemos enfrente de nosotros. Hablando de labor por hacer, hablando de los condados y nuestro sistema de niveles aquí en la transparencia, en el morado, saliendo finalmente, llegando a amarillo. Esperamos que puedan llegar todos. Pero para final del año estaremos actualizando todavía más este mapa. Usamos este sistema de niveles para informarnos de lo que pasa en las próximas semanas. Seguimos viendo más y más progreso en los condados en el morado que van al rojo, del rojo al naranja y del naranja al amarillo. El doctor Galley les traerá las últimas noticias, como lo hace todos los martes, de los condados que se desplazan hacia el amarillo y de los condados que se desplazan al rojo. Continuamos con este monitoreo de los condados. Ya sé que es difícil para algunos condados. Muchos condados quisieran ver un desplazamiento más rápido. Nosotros también quisiéramos verlo, pero esto no se determina por capricho. Se determina por los datos, por la información que es recopilada en base a índices de positividad y la infraestructura que creamos. Así que logramos progreso. Es un progreso lento, metódico, al avanzar de nivel a nivel. Hablando de metódico, pero no lento, recién difundimos, acabamos de enviar a todos los votantes empadronados en el estado de California, votantes empadronados registrados en el estado de California, les hemos enviado sus papeletas. Y hoy comienzan las votaciones. Queremos recordarle a todo mundo la importancia de votar. Queremos alentarles que al hacerlo temprano es mejor. Hay un número sin precedente de papeletas por correo que tendrán que ser administradas y estar seguros de que cada voto cuente. Les puedo recordar que pueden rastrear dónde está su papeleta. Hay un código de barra, un proceso muy sofisticado, para estar seguros de que mantenemos seguros la integridad de nuestro sistema de elecciones en California. Les necesitamos que vayan al sitio web del secretario de Estado. O como siempre, podrán ver ustedes en algunos de los sitios web del estado, incluyendo covid.19.ca.gov, pueden ver también información sobre las elecciones. Ahí les proporcionamos toda la información que usted pueda necesitar en estas actualizaciones. Pero a partir de hoy, puede comenzar a votar en el estado de California. Hágalo. Y como siempre, con nuestra advertencia para todos, nuestra súplica para todos que sigan usando su mascarilla, sigan ejerciendo distanciamiento físico, social, reduzcan el aglomeramiento con otras personas, tantos como sea posible, y deben ejercer higiene, lavándose las manos apropiadamente para reducir la transmisión del virus. Al abrir más y más sectores de la comunidad, al abrir más y más escuelas en el estado de California, también invariablemente tenemos que aumentar nuestros esfuerzos y nuestra vigilancia sobre nuestras acciones. La vigilancia que colectivamente hacemos para mitigar la propagación de esta enfermedad. Les recuerdo a cada uno de ustedes que absolutamente anticipamos con ánimo sobreponernos a esta pandemia y hacerlo de una forma en que la gente pueda volver a trabajar, que puedan reabrirse negocios, que la gente pueda recibir la educación en persona que necesitan y que toda familia desea desesperadamente. La mejor manera de hacerlo, la mejor manera de avanzar esta causa colectiva, es considerando esta lista y considerando sus acciones individuales en ese contexto. Serán las acciones individuales de cada quien que indicará el futuro de todos nosotros, que nos dirá qué tan pronto podemos reabrir la economía cuando tendremos inmunización. Así que nos incumbe a todos, a cada uno de nosotros en este periodo de tiempo más delicado, cuando hay condados desplazándose a distintos niveles, en los niveles de colores, queremos ver más y más actividad y más aglomeración de gente, pero de una forma segura y responsable. Disculpen por la redundancia, por ser tautológico, con este mandato, nuestra misión colectiva, respecto a estos mandos de usar mascarilla. Pero se trata de protegerlo a usted y proteger a sus seres queridos y de ayudarnos a reabrir esta economía sin peligro y hacer regresar a nuestros hijos a la escuela. Bien, con esto tenemos la tecnología operando, funcionando, y con ánimo contestaré sus preguntas. ¿Qué tal, gobernador? Faltan 10 días para llegar a la fecha en la que usted y los legisladores tenían que revertir esos recortes en el presupuesto. No parece ser que hayan llegado todavía a un paquete de estímulo. Entonces, estamos hablando del 15 de octubre. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Fue una estrategia equivocada para este problema del presupuesto? Tenemos que balancear el presupuesto. Tenemos la responsabilidad, la obligación legal de balancear el presupuesto. Y lo hicimos con esperanzas y expectativas de que el gobierno federal daría ese estímulo adicional. Tenemos esperanzas de que vayan a hacerlo. Durante el fin de semana, tal vez vieron en los últimos días, el presidente mismo instó al Congreso que se ponga a trabajar en un esfuerzo del estímulo. Habiendo dicho esto, tiene usted razón, el 15 de octubre habíamos estipulado que los cortes que habíamos implementado ya, el primero de julio, que podrían ser revertidos si este estímulo estaba tomando forma. Parece que, por lo menos por el momento, esto tal vez no ocurra antes del 15 de octubre, pero ya veremos. Así que estos cortes seguirán en efecto. Me parece que la estrategia fue prudente. Me parece que la estrategia fue una en la cual concordamos ampliamente en el Senado y líderes de la Asamblea. Y me parece que esta estrategia sigue siendo una que dará frutos en cuanto a los esfuerzos del gobierno federal para hacer más, para apoyar a ciudadanos americanos a lo ancho del país, incluyendo ciudades y estados que apoyan a los empleados de primeros auxilios, hombres y mujeres en uniforme, maestras y maestros que están en el frente de batalla de esta pandemia. Gracias. Sean Monterroso recibió un disparo por la policía de Vallejo, pero el fiscal del distrito se ha recusado del caso y el gobernador, el procurador general de California, no se ha pronunciado. Se dice que se está investigando este caso. El viernes hubo una protesta pacífica delante de su casa. Diecisiete personas fueron arrestadas. Se ha dicho que se han puesto en contacto con su oficina. ¿Está usted dispuesto a hablar con la familia de Sean Monterroso? Estoy comprometido a la causa más amplia de justicia y el esfuerzo de avanzar esta causa más que en términos retóricos. La semana pasada orgullosamente firmé una legislación para codificar eso. Lo que quiero decir es que una de las cosas a las cuales estamos comprometidos a hacer comenzando en enero del año próximo es de proporcionar el apoyo de la oficina del procurador general, proporcionando más recursos para que el procurador general pueda comenzar a investigar en tiroteos con oficiales, con individuos sin arma que resultan en muerte. El Estado ha estado avanzando esta causa, una causa en la que creo y espero tener los recursos en la oficina del procurador general para hacer eso. Hemos estado trabajando agresivamente no solo este año en respuesta a la tragedia de George Floyd, sino también el año próximo cuando avanzamos a algunas de las normas más agresivas en cuanto al uso de fuerza por parte de la policía para que estas prácticas sigan evolucionando y que la capacitación siga evolucionando para que se pueda dar una aplicación de la ley más equitativa, incluyendo el de escalar situaciones y cosas similares. En cuanto al caso mismo, como gobernador lo veré. En ese caso en particular le pediré a mi personal, la administración, que vea más a fondo por qué el procurador general decidió no procesar en ese caso. Me agrada que el procurador general está avanzando sus prácticas en esa jurisdicción. Así que espero que tendré más que decir en ese punto en breve. Buenas tardes, gobernador. Antes de plantear mi pregunta, me gustaría dirigirme al juez Jenkins para felicitarlo. Gobernador, viendo la situación que tenemos con algunas de las grandes corporaciones, específicamente Disney, que está despidiendo a grandes cantidades de personas, ¿tiene usted alguna idea de lo que va a suceder para ayudar a estas personas que pierden a su empleo? Ayudando a estas personas, precisamente estoy hablando de un seguro contra el desempleo, una reestructuración, porque entre más dura todo eso, pues más trabajos desaparecerán. Entonces veo que tenemos la misma situación en el condado de Los Ángeles. Hay muchos negocios muy pequeños que han desaparecido rotundamente y no sabemos si podrán regresar. Me pregunto, ¿quiere usted refocalizar esfuerzos hacia futuro mientras combatimos esta enfermedad? Acaba de hacer el caso más convincente para el estímulo federal. Somos la quinta economía más grande del mundo y necesitamos apoyo. Sin embargo, hemos sido muy fuertes, muy firmes, muy activos, trabajando con Nancy Pelosi para convencer al gobierno federal, como lo hemos hecho por ya muchos meses, sobre la necesidad crítica, el imperativo de avanzar este nuevo estímulo para ayudar a apoyar el costo que usted mencionó que debe ser avanzado. Y esto es apoyando ciudades, condados y apoyando a trabajadores de la línea del frente, incluyendo pequeños negocios que han sido impactados desproporcionadamente por esta pandemia, esta recesión en el estado de California. Así que esa causa continúa. Esa causa está clara. Y no solo que hemos sido franco, también hemos sido muy prescriptivos sobre lo que queremos lograr para poder proporcionar una arquitectura para avanzar recuperación en California, apoyando a familias trabajadoras, apoyando a familias pobres que no reciben el apoyo del seguro desempleo o de otras agencias que podrían verse dañadas de forma más permanente por esta pandemia respecto a su capacidad de conseguir empleo en el futuro. Así que estamos preparando el presupuesto para el año próximo. Hemos firmado unos proyectos de ley que avanzan esfuerzos de desarrollo económico y de empleo en el presupuesto. Seguiremos haciendo más de eso y seguiremos reforzando esta prioridad de obtener apoyos federales, incluyendo PPP, para comerciantes, incluyendo extendiendo seguro de desempleo, incluyendo apoyo de capacitación de empleo para darle a personas las destrezas que necesitan para poder entrar de nuevo a la economía lo más pronto posible para ellos. Gracias y felicidades por el nombramiento de hoy. Tengo una pregunta sobre el virus corona. Desde el principio usted ha hablado de la seriedad de la COVID. El presidente esta tarde ha dicho en un tuit que saldrá del hospital, dice, me siento muy bien, no tengan miedo del virus, que no domine su vida. Y de hecho se han desarrollado buenos fármacos. Me siento mucho mejor que hace 20 años. ¿Tiene usted alguna opinión? ¿Qué mensaje es este? Es temporada de las elecciones y no me sorprende. Esto obviamente ha impactado directamente la vida del presidente. Ha estado hospitalizado por los últimos dos días. Doscientas mil personas han muerto. Hoy vi al alcalde García de Long Beach en un programa nacional recordándonos que él perdió a sus padres, padre y madre, por COVID-19. Esta enfermedad sigue siendo mortal y seguirá haciéndolo. Les recuerdo que 21 estados hoy están viendo aumento en los índices de transmisión. Otros países están experimentando una segunda ola de la pandemia. El descartar esta pandemia es una tontería. Esta es una pandemia mortal, mortífera, que destruye familias, destruye economías, destruye muchas cosas. Y no creo que a nadie le conviene decir lo contrario. ¿Qué tal, gobernador? Gracias. Hace tan solo 10 años que la gente decía que California no es gobernable. Ahora dicen que es invivible. Muchas personas se han mudado a otros estados debido a los incendios, a los apagones. Es simplemente difícil vivir aquí. La gente, sobre todo, que vive en las zonas de la bahía. ¿Por qué la gente renuncia a California? La gente, sobre todo, que vive en las zonas de la bahía. Llevo más de 50 años viviendo aquí. Esto lo he oído cada 10 años. Mencionó usted la última década. Y en esta última década hemos estado gozando de una prosperidad económica muy diferente a otros estados. 120 crecimiento y creación de empleos, superávits económicos, de empleos, de inicio de negocios nuevos, de innovación. Más científicos, más innovados, más laureados de premio Nobel. Todo eso sigue de pie. El sistema de educación más fino de todo el mundo. El presupuesto del Estado es competitivo. Somos singulares. El estatus internacional, por el que gozamos, es singular también. Así que yo estoy muy confiado en nuestro Estado, en nuestra capacidad de ser prósperos en el futuro. Y le insto a usted y a los demás que vean el pasado como ejemplo, como punto de referencia, una edición de la revista Time que se publicó en 1994, una edición especial diciendo que los mejores días de California estaban en el pasado. Hablando del éxodo masivo, hablando de incendios silvestres en el Estado. Hablaron de otras cosas algo curiosas sobre la diversidad de nuestro Estado. Algo de xenofobia y nativismo que estaba muy vivo en ese entonces. Como Estado nos recuperamos, nos sobrepusimos a eso, como siempre lo hemos hecho. Hoy hay felicidad. California es uno de los Estados más felices que más alegría da a sus residentes. Así que estamos enfrentando un reto como cualquier otro Estado del país. Hemos tenido que sobreponernos a la pandemia. Las consecuencias económicas también nos han causado traspiés y hemos estado sobreponiéndonos a esas. El otro día por teléfono estaba con el gobernador de Colorado. Estaban hablando de los incendios históricos en su estado majestuoso. No es singular. La California y la costa del oeste se han visto impactados por estas condiciones. Pero yo siempre digo, y discúlpeme si lo repito, son decisiones y no condiciones las que determinan el futuro. Y estoy confiado en nuestra capacidad de compartir y de ser exitosos en los próximos años. Y les quiero alentar a la gente que piensa irse, que reconsideren este Estado. Hace seis o siete meses estaba dominando en tantos distintos sectores. Y esos credos fundamentales del Estado siguen con vida, siguen vivos y muy energéticos en este país al enfrentar estos retos. Gracias. Tengo dos preguntas. Primero, ¿cuál es el plan de reapertura de Disneylandia? Y en cuanto a esta métrica de equidad, algunos funcionarios del condado temen que esto pueda atrasar la reapertura de las escuelas, de los negocios. Quiero saber por qué su administración está presentando este sistema de medición. Presentamos esta estructura de la métrica al poner el estatus de niveles. Fue parte del anuncio general, no es particularmente nuevo. Pero diría esto, si creen en el crecimiento y no creen en inclusión, entonces vamos a dejar a muchas personas atrás. Y una de las cosas que valoramos como Estado es inclusión. Y creemos que a todos nos va mejor cuando estamos todos incluidos. El dejar atrás a comunidades cuando habla de índices de pruebas, no pienso que sea correcto. Nuestra forma de abordarlo es de asegurarnos de que estamos haciendo justicia a nuestras comunidades diversas. Y que no solo estamos creando un sistema para crear un panorama más favorable para algunos, pero no para otros miembros de la comunidad. Pero específicamente algún condado específico. Respecto a su pregunta de que algunos condados están preocupados específicamente, el doctor Galley mañana hablará de las últimas noticias del movimiento de nivel a nivel de los condados. En términos generales, parece que esta medida de equidad podría avanzar la causa de reabrir en algunos estados, porque algunos condados de hecho están logrando más en ese sentido. Y esto está siendo contado, tomado en cuenta para su capacidad de desplazarse de nivel a nivel. Así que, de hecho, puede ser algo que sea ventajoso para una reapertura económica. Algo que también reúne y que incluye a más y más gente. Así que creemos que es un valor fundamental y que esta estructura para llevarlo a cabo es ideal. Gracias. Le quiero hacer una pregunta. O sea, ¿qué es lo que está usted haciendo para llegar a la Serie Mundial? Este bromeando. Ha visto usted que las boletas de voto han salido. Me gustaría saber, ¿usted va a ir a hacer política o a usted a salir para poder hablar de la presidencia? Pues aprecio esa pregunta. Es algo que me han preguntado varias personas. Simplemente no hemos hecho esa determinación. Creo que la forma que lo planteó, y agradezco como lo planteó, en relación a lo que tuvimos que abordar para firmar estos proyectos de ley, abordando los incendios de maleza seca, consiguiendo estabilidad respecto a la transmisión de COVID. Así que hacer campaña, la política, no es una primera prioridad por mí. Ahora que están saliendo las papeletas, que estamos en la recta final de las elecciones en este mes, me doy cuenta de la importancia de esto y haremos una determinación. Pero mi responsabilidad fundamental, mi primera prioridad es mi trabajo de gobernador de California, no de estar haciendo campaña para otros. El hacer campaña por causas que impacten y beneficien al Estado de California es otra cuestión. Eso sí, en ese sentido, sí haremos más. Gracias, gobernador. Gracias. La prueba positiva del presidente nos ha hecho pensar si usted también se ha sometido a esta prueba. Usted quiere mantener esta prueba, pero después dijo que sí y que era negativa. ¿Cuántas pruebas ha tenido usted y cuáles han sido los resultados? Usted se somete regularmente, puntualmente a estas pruebas. Y me gustaría saber si usted va a cambiar su enfoque en cuanto a este planteamiento. Sí, seguimos practicando lo que predicamos, usando mascarillas, respecto a eventos de muy alto riesgo, visitando prisiones, visitando al presidente algunas semanas. Esos son lugares apropiados para recibir la prueba, protocolos bien establecidos. Así que seguiremos siendo vigilantes, seguiremos siendo francos y transparentes en nuestros mensajes sobre el uso de mascarillas y cómo reducir el riesgo de esta enfermedad en la vida de personas y vidas perdidas. Seguiremos pendientes de la salud de nuestro estado, de la economía del estado, respecto a mi salud. Me han hecho numerosas pruebas. He dado negativo. Si hubiera dado positivo, ustedes serían de los primeros en enterarse y asumiría responsabilidad. Con eso, les quiero dar las gracias a cada uno de ustedes por ser muy responsables en esta pandemia, por su labor excelente que han hecho hasta ahora, 40 millones de nosotros, que ha ayudado a hacer bajar los índices de transmisión. Debo señalar para cerrar que el 2.6 por ciento, índice de positividad de 7 días, es el índice más bajo documentado en el estado desde abril. Noticia alentadora. Pero reitero que estamos viendo un aplanamiento en el índice de disminución y estamos viendo partes del estado que siguen batallando con estos índices y manteniéndonos bajos y frenando la propagación de esta enfermedad. Por eso, a cada uno de nosotros nos incumbe seguir ejerciendo estas buenas prácticas para poder sobreponernos a esto. Cuídense todos. Gracias.